Aquí chicos, estamos aquí en un nuevo video Y pues... Ya tengo mis tres Hace mucho tiempo Vamos a ver que hay un nuevo Y pues se ve toda esta porquería Como que no se puede comentar Ahora no se que chingaba el pasto Madre... Funciona... Un miércoles le voy a subirme el euro Se mueve el otro se va a hacer que pueda que juegue Ahora voy a crear una partida Con un hombre que se llama Ahora... Tiene un costo fácil de vivir En recoger 25 vidas Iniciar partida Pues... primer gameplay Después de lo que piensas con mi voz Y... Pues aquí estamos A ver todavía Tomablemente se da cuenta que tengo un nuevo computador Porque hay una otra computadora con estos gráficos No me iba a ser pedido O sea pues... Más de 50 veces... Pero pues ahora si... Recomiendeme... Por favor... Recomiendeme algún juego... Para poder subirlo al canal Para poder subirlo al canal A ver... Deje verle un pulchete con sombra... Oh dios mio... Oh... Me dio un lag ahí... Entonces es culpa de Damian.exe... Si eres desgraciado... Si me dio un lag... También eres desgraciado... Hola... Espera no... Pues... Hola... Ok... Pues... ¿Dónde estás? ¿Dónde se fue? Joder... A ver... Uh... Bueno... No me voy... Mucho de 13-14... ¿Por qué se me duriste? Pues... Ok... Que no pasa... Siempre me ha gustado esta racina... Este mapa impide... El modo creador... Crea medias... Bueno... Ni a medias... No, no sé casi nada... Realmente... Pero puede ser bastante grande... Y pues... No sé qué déjame... Ok... Solo faltan... Una... WTF... Ok... Ok... Es la última... Papilla... Ay... Empecé que estaba aquí... Los chismbros me aceleraron... Ok... De hecho... Iba a hablar sobre la actualización... De si entubes que iban a sacar... O sea... Cuando iban a sacar... No iban... Que pues... Es una actualización... Que le van a mejorar los gráficos... Si no se mal... También la optimización... Dijo... No sé cómo... Se mejora los gráficos... Mejora la optimización... Pero no sé... Que me dijo... Y creo que se cayó el otro... Este dijo... Creo que no sé si que no... Así que voy a entrar aquí... Hola... Vamos a hacernos un mapa... Que mapa... Que mapa... Que mapa... Mea... Este... Ojo... Este mapa se me da algo a mí... No mea... Ya pues... Inicio... Pues... Como pueden ver... Si se carga rapidísimo... Puede para aquí... No... Por ahí... O sea... Como tardaron... Tardaba 5 años... Pero no sé... La pinta... O sea... Son antiguos... Ya probablemente se habrán... Ya habrán visto que esas cosas se trababan... No sé... No sé... No sé... No sé... No sé... Ah... Recuerdo que en el... Otro vídeo que había dicho... Este mapa había gritado... Ni que... Que... Oh fuck... Me mató... Pues bueno... Que ya nadie más... Así que... Ah... Que estamos... Otra serie... ¿En serio? Ah... Mi cuerpo... Mi cuerpo de fondo... Todo deja... Ok... Me voy... Abrete, perro... Creo que... No... No importa... Era más pequeño... Como... Como... Tiene otro computador... Como... Como... Como niño... Ahí... Cuando me apareció... What the fuck? What? 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 ¿Qué es eso? Era Poo... Ay no... Ah... Si... Es poco... Ay no... Ok, ese mapa pues antes me daba más miedo Tiene que chingar más miedo antes que ya, cosas cerradas Pues no creo, no tengo filosofobia Esta otra papilla ¿Pero esto? ¿No sé qué atrás mío? Está por ahí, lo escucho por donde lo veo Deje jugar Minecraft o algo aquí De lunes a domingo voy todo viciado La torcha prendida, luz por todos los lados No, qué miedo Estoy con pinches audífonos para el micrófono este Que creo que ni siquiera es tan bueno Pero pues no voy a despegar los audífonos Porque me gusta jugar más con los audífonos ¿Dónde carajo están? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí está el centro secreto Y aquí está el barón ¿Dónde está barón? Aquí está barón ¿Dónde está? Sí, dónde está barón ¿Dónde está esto? A ver, a ver, es toda la buena, presionador, si, hierargo, eliminarla, ok, hierargo, loco, o sea, en serio es tan fácil esquivar estos, realmente, realmente espero, espero que, si, viajar a los cubos con los que hayan utilizado para que no sea tan fácil esquivarlos, para que representen una amenaza, o sea, va a trabajar la lengua. Bueno, ahorita pues, antes tienes que hacerle esto y te esquivaste. A ver, voy a querer morirme aquí. Ah, voy a tenerlo, oye. Escucho el tipo, pero no lo veo, aquí papilla. No. Si. Ah, voy a meter aquí, algo abajo. Pues es que no. Si. Ah, señor. Aquí está la entrada. No sé siquiera puedo ver cuántas me faltan. ¿Alto hermano? Ok, ok. Me mueve por aquí. Oye, ¿me estoy en paz? Ahora si yo puedo irme en paz. Ok, ok. Donde me he buscado las pinches papillas. Y pues sí, ahora ya no me ocurrió un fail. Como iba a subir un video donde jugué con gente que me había tomado el nombre del canal para ver el video. Estaba grabando al mismo tiempo. O sea, con el mismo. Estaba grabando así. Para hacerlo con. Como sea ya. Ah. O sea, está grabando el audio interno. El interno sin el audio del micrófono. Ahí mismo. Y pues con el radio puesto ya para editar el pinche video. No se escuchaba ni el miércoles de lo que estaba diciendo. Pero pues ahorita ya estoy grabando el audio interno del micrófono por separado. Estaba grabando la pantalla. Y en otro audio pues estoy grabando. Ah, no hay nada. No hay nada. Ok, que viene. No se está. Ok. ¿Dónde estás tú? Te vi. No me sieres. No te vi, pero te oscrito. Ahí tú está en paz. Uy, espero que falten una misma boca. Ok, algo. 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 ¿Permisión? ¿Quién agarró? ¿Quién agarró? ¡Ah! ¡Una estrolla la pinche luz! ¿Quién sabe? ¡Ah! ¡Ah! ¡Para tomar! ¡Para tomar! ¡Para tomar! ¡Para que! ¡Para que! ¡Para que! ¡Para que! ¡Para que! ¿Quién va a fallar? ¿Quién va? ¡Ah! ¡Aquí está! ¡Ah! ¡Te ven! ¡Sí! Pero... Pues bueno, espero que el video les haya gustado Esto fue medio inactivo Sin hablar Y sin decir nada pues osea Con la voz no mal Pero pues hasta aquí Nos vemos en la próxima ¡Adiós! 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 ¡Adiós!